se escurriesen los monjes o si rompieses los chamay y a tu presencia se escurriesen los monjes amigo y mamá estamos esperados estamos esperados buen día venos aquí humillados desde el rinconcito de la tierra desde lo más rinconcito del planeta te invocamos en ti se origina la vida chavo eres mi fuente de charlón mi manantial de agua viva sacias mi ser en la tempestad yo no te puedo mirar solo tu hijo que en tu seno está soy tan pequeño el chadar y lo único que puedo es tu nombre exaltar me duermo y a mi lado estás me levanto y conmigo va de tu grandeza que aguerra va toda la tierra llena está me duermo y a mi lado está me levanto y conmigo va de tu grandeza y aguerra va toda la tierra llena está y mi hijo que en tu seno está lo único que me das se marcar y no te doy en el priset Lágrimas no puedo contener, no se aloquen a mi ser, irresistible de Yahweh. Me duermo y a mi lado estás, me levanto y conmigo va, de tu grandeza ya nueva va, toda la tierra llena está. Me duermo y a mi lado estás, me levanto y conmigo va, de tu grandeza ya nueva va, toda la tierra llena está. He escuchado llamar y hablaré, y que hoy me ha dado tierra los pisos de mi boca, destilará mi enseñanza como la lluvia, caerá como el rocío mi razonamiento, como llovina sobre la grama y como botas sobre la hierba. Lágrimas no puedo contener, no se aloquen a mi ser, irresistible de Yahweh. Me duermo y a mi lado estás, me levanto y conmigo va, de tu grandeza ya nueva va, toda la tierra llena está. Me duermo y a mi lado estás, me levanto y conmigo va, de tu grandeza ya nueva va, toda la tierra llena está. Me duermo y a mi lado estás, me levanto y conmigo va, de tu grandeza ya nueva va, toda la tierra llena está. Yo lo sé, me levanto y me levanto y me levanto y conmigo va, toda la tierra llena está. Alejen, te saluda tu servidor, el Rohe Caleb Benyajudá de la congregación Benyaco Sonsonate de El Salvador. Hoy este día estamos plenamente agradecidos con nuestro Logín Yahweh porque nos permite poder estar en el día 3. Estamos entrando al día 3 de lo que es el 3 diar del 5,782 de nuestro calendario torático hebreo. Y recuerde que hoy también estamos entrando al día número 16 de la cuenta del Omer. Recuerde que estamos en la cuenta, a la cuenta del Omer, estamos contando las 7 semanas, tal como lo dice en el libro de Vallecraft 23, donde nos habla acerca del conteo, ¿verdad? Llegar a las 7 semanas y llegar exactamente al día 50 que es Shabbat. Y hoy exactamente estamos en el día número, entrando al número día 16. Así que hoy estamos en El Salvador, hoy me encuentro con Misael, Misael está aquí en La Parmilla, pues hoy vamos a tocar el tema siempre referente, ayer nos quedamos a media con el tema de las dos casas o los dos reinos de Israel, el reino de las dos casas, perdón, las dos casas o los dos reinos, ¿verdad? Lo que la gente hoy no conoce, la gente no sabe, la gente solamente dice, pero yo he encontrado en mi Biblia donde dice en el capítulo 15-24 del libro de Mateo, donde dice que yo he sido enviado, si no a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Y hay gente que no entiende esa parte, esa cita, no la entiende, no la comprende, por qué el machilla lo dijo, por qué lo estaba diciendo, qué tiene que ver la casa del norte o la tribu de Israel o Israel, y qué tiene que ver ahora en nuestra actualidad con nosotros, tiene mucho que ver, ¿verdad? Así que estamos hoy desde El Salvador saludando ese lindo auditorio, hoy estamos a través de nuestra plataforma de Bellaco El Salvador, y también hoy, ¿verdad? Estamos enlazados con Bellaco TV de Honduras a las naciones, ¿verdad? Hoy estamos enlazados a través de la plataforma de Bellaco allá en Honduras, hacia las naciones, un salón para todos, para todo, ¿verdad? Para todo ese lindo auditorio, para todo ese lindo televidente que nos va a estar viendo hoy a través de nuestra enseñanza, hablemos de Torah. Espero que usted pueda aprender con nosotros, usted pueda conocer la realidad, la verdad de la vida, usted pueda conocer ahora el misterio de las dos casas, usted pueda comprender el misterio de los dos reinos, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un punto muy importante, vamos a hablar un poquito acerca de las dos casas. Hoy estamos desde El Salvador, hacia las naciones, saludando, ¿verdad? A todo, a todo, a todo ese lindo auditorio allá en Estados Unidos, allá en California, en Los Ángeles, allá en Nueva Jersey, aquel lindo auditorio que nos están viendo allá en lo que es en Barcelona, España, a ese lindo auditorio que nos está viendo en todas partes del mundo, ¿verdad? Quererle decir que Yahweh es su nombre y solamente a través de Yeshua hay salvación y hay vida para siempre. Así que hoy tengo aquí conmigo, en este set, tengo una vez más a Misael, ¿verdad? Quien está participando conmigo en el desarrollo, hablemos de las dos casas de Israel, hablemos de las dos casas, Reino del Norte, Reino del Sur, y dejamos a Misael para que salude ese lindo auditorio que nos están viendo hoy desde El Salvador, hacia las naciones. Chalón Alejen, toda rabaz, Roe Caled, chalón Alejen para esas lindas personas también que nos están siguiendo a través de la transmisión, tanto de Bellacop TV como también Bellacop El Salvador, la página local de Bellacop Sonzonate. Agradeciendo a nuestro Elohim Yahweh por la oportunidad que me permite una vez más poder estar al lado de nuestro Roe Caled, poder dirigirme a ustedes una vez más, ya que lo dijo nuestro Roe Caled el día de ayer, quedamos a medias con la enseñanza sobre este tema de las dos casas de Israel. Algo muy importante que nuestro Roe lo viene diciendo desde ayer, antes de iniciar la transmisión, que qué tiene que ver las dos casas de Israel con nosotros, o qué tiene que ver el Reino del Norte y el Reino del Sur con nosotros. Mucho de lo que nosotros nos podemos imaginar. El día de ahora vamos a tratar la manera, con la ayuda de Yahweh, primeramente, y luego esperando que usted nos pueda poner la debida atención para que podamos aprender juntos a la luz de la misma Torah, para que usted pueda ver del engaño del cual nos habían metido. Pero ahora, viniendo a nuestro Mashiach Yahshua, conociendo la Torah, nosotros vamos a poder aprender de la misma Torah, tal como nuestro Mashiach Yahshua lo dejó escrito en su Torah. Shalom, shalom. Excelente. Algo muy real es que recuerde que estas dos casas, como se le conoce, Reino del Norte y Reino del Sur, tienen mucho que ver con nosotros, porque recuerde que la plena restauración es para el Reino del Norte en estos últimos tiempos. Dice el libro de lo que es Romano, capítulo 11, que dice de que donde Shaul lo habla, ¿verdad? ¿Será que Yahweh habrá desechado a su pueblo de Israel? Dice, no, Yahweh no lo permite de ninguna manera. Dice, porque yo ciertamente soy un israelita, dice, en cuanto a la tribu de Benjamín, dijo Shaul, ¿verdad? Que usted conoce como Pablo, soy de la simiente de Abraham, soy un israelita, dijo Shaul, ¿verdad? Entonces, nuestro Lujín Yahweh, ¿verdad? En estos últimos tiempos, él prometió restaurar el Reino del Norte. Recuerde que a la división del Reino de Israel, que el Reino de Israel se compone de doce tribus, recuerde que nosotros en un tiempo, en un tiempo, ¿verdad? Nuestros antepasados, nuestros apoteínos, ellos desobedecieron a la voz de Yahweh. Primeramente, cuando se le advirtió a Islomo, el día que tú te apartes de mi presencia, de mi mandamiento, de mi estatuto, de mi ordenanza, de mi Torah, le dijo Yahweh a Islomo, a Salomón, ciertamente yo voy a dividir el Reino de Israel. A la muerte de Islomo, dice que Yahweh divide el Reino de Israel, tal como él lo había dicho a través de lo que era el profeta Ajiyá, ¿verdad? El profeta Ajiyá fue quien vio Yahweh para, iba con su talí, dice, ¿verdad? Y partió su talí, rasgó el talí en doce pedazos. Eso de rasgar el talí representa ya que Yahweh estaba confirmando lo que era la división del Reino de Israel. A la muerte de Islomo, el Reino de Israel fue dividido por manos de su hijo, de lo que era el hijo de Islomo, ¿verdad? Recuerde que el hijo de Islomo no quiso menguale la carga, ¿a quién? Al pueblo. Entonces vino el pueblo, el Reino de Israel, ahí hubo una división. Esta división surge cuando ellos pedían, pedían que el hijo de Islomo, Salomón, menguara su carga, aliviara, ¿verdad? Sus cargas, su trabajo, todo. Pero dice que el hijo de Islomo, Salomón, no quiso, sino que él pidió consejo a los ancianos. Los ancianos les dijo, pues hazlo, quítale carga. Luego dice que pidió consejo a los jóvenes y los jóvenes le dijeron, no, pues pues les dura carga, ponerles más. Si tu papá les puso carga, tú ponerles más carga todavía. Entonces quiere decir que este pueblo, el Reino del Norte, cuando se divide el Reino de Israel, hubo una parte que se le conoce al Reino del Norte, encabezado por la tribu de Efraín. Esta tribu de Efraín es la que llevaba encabezada a las otras tribus. Recuerde que Yarobuán tenía un papel muy importante acá. ¿Por qué? Porque recuerde que Yarobuán era de lo que era la tribu de Efraín. Entonces ahí estaba cumpliendo ya la profecía de Yahweh a través de Abraham, de Yisa y de Yaaco, que su descendencia iba a ser innumerable como la arena del mar y como las estrellas de los chamayín, de los cielos. Y también le dijo a Yisa que tu descendencia será tan innumerable como el polvo de la tierra. Y a nuestro patriarca Yaaco se lo volvió a recalcar y le dijo, porque tu descendencia será tan innumerable que será, oiga, le dijo, que estarán, le dijo, en el norte, el sur, este, oeste, estarán en los cuatro extremos de la tierra. Y cuando usted mira todo esto, todo esto, que a la división del Reino de Israel se convirtieron en dos casas. El Reino del Sur, compuesta por Yahudá y por Benjamín, que quedaron hasta el día de hoy en nuestra tierra, en nuestra Ere, en Yaruchalai. Y el Reino del Norte, que va encabazado por Efraín, fueron los que se fueron dispersos, dispersos entre las naciones. Y por eso es que hoy nosotros estamos en El Salvador y estamos recobrando nuestra identidad como parte de esas tribus en la diáspora, esas tribus perdidas, ¿verdad? Pero Yahweh, Yahweh nos envió a la diáspora, Yahweh nos envió a las naciones con un propósito. A Egipto fuimos en obediencia y a las naciones fuimos en desobediencia. Recuerde de que cuando nuestro Luín Yahweh nos sacó, nos sacó nuestra propia tierra, nos sacó por haber adorado lo que no teníamos que adorar, es porque salimos en desobediencia. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados no anduvieron en los mandamientos de la Torah, no anduvieron en sus mismos, no anduvieron en sus ordenanzas y debido a ello Yahweh nos envía a las naciones. Pero hoy Yahweh, él prometió que en su debido tiempo él iba a quitar la disciplina para Reino del Norte y para Reino del Sur y que nosotros íbamos una vez más a poder una vez más ser parte de este reino, de este reino o lo que es del pueblo de Yahweh. Y es lo que está sucediendo en El Salvador. Así como Yahweh nos envió a las naciones, también Yahweh sí prometió un día sacarnos de las naciones. Yahweh prometió sacarnos de las naciones, así como nos introdujo. Recuerde, dice que en el capítulo 4.4 tenemos el castigo para el Reino del Sur. Cuando se divide el Reino de Israel, las doce tribus, un reino agarra para el norte y el otro reino agarra al sur. ¿Quién se encuentra hasta el día de hoy en el sur? Se encuentra Yahudá, son los que se encuentran en nuestra tierra, allá en Yerushalayim. Es Yahudá, incluyendo a Benjamín, que se quedó hasta el día de hoy con ellos, y una parte de los cohanín, una parte de los cohanín que quedó allí con ellos. Luego, la otra casa se le conoce como la casa del norte, como la casa de Efraín, se le conoce como la casa apartada, se le conoce como la casa de Yosef. ¿Por qué como la casa de Yosef? Es sencillo, porque cuando nuestro patearca, nuestro aboteinu, Yaaco, bendice a los dos hijos de Yosef, ¿verdad? Recuerde que primeramente era Manashe y luego venía lo que era Efraín, ¿verdad? Pero dice que nuestro patearca Yaaco, a la hora de bendecir al mayor, bendijo al menor, porque le dijo, porque Efraín le dijo, será multitudes, será millares de naciones. Su descendencia iba a ser tan innumerable como la estrella de los cielos y la arena del mar. Entonces, la promesa se cumple en Efraín, por eso que el reino del norte va encabezado por la tribu de Efraín, por el hijo de quién? Por el hijo de Yosef, ¿verdad? Que era el nieto de quién? De Yaaco. Recuerde que todo esto es una profecía en estos últimos tiempos. Recuerde que en Ezequiel 4.4, el castigo para la casa del norte fueron 39 años, eran 39 años el castigo, era un día por año que ellos iban a redimir, iban a tener que pagar las consecuencias de haber desobedecido a nuestro Lujín Yahweh. Y luego nuestro Lujín Yahweh se lo dice en el libro de Levítico, Vallegrá 26, donde les dice a ellos, ¿verdad? Que por no haber obedecido a su Torah, a sus instrucciones, entonces él los iba a castigar siete veces más. Y entonces aquí en Ezequiel hacemos la cuenta, 39 por siete, nos da un total de 2.730 años que nuestro Lujín Yahweh nos mandó a la diáspora, nos mandó a las naciones a servir lo que no teníamos que andar sirviendo, andar adorando lo que no teníamos que adorar. Y hoy exactamente ese castigo, así como nos castiga Yahweh, así mismo Yahweh prometió que en su debido tiempo, al nomás el tiempo se llegara a la disciplina, entonces él iba a restaurarnos una vez más para que nosotros invocáramos su nombre, para que nosotros los que estábamos cerca y los que estaban lejos, podamos proclamar su nombre y podamos venir a esta restauración, ser injertado en el olivo que es Yahshua. Es lo que estamos viendo en nuestra actualidad, es lo que estamos viendo a través de esta enseñanza, de que el reino de Israel se compone de doce tribus, reino norte, reino sur. Ahora en la Torá, desde Berechit hasta Xixi, habla de un pueblo y ese pueblo es Israel. ¿Con quién crea usted que Yahweh hizo un pacto en el monte Sinaí cuando entregó su Torá? ¿Quién estaba allí? ¿Se encontraba la iglesia católica cristiana evangélica? ¿Se encontraban religiones allí al pie del monte Sinaí cuando Yahweh les entregó la Matán Torá, la que tuvo el contrato matrimonial? ¿Se encontraba allí una religión? Claro que no, allí ni existían las religiones aún todavía. Allí todavía no estaba ni Constantino, ahí no estaba ni Flavio Constantino, ahí no estaba Martín Lutero, ahí no estaba el Papa, ahí no se encontraba ninguna de esas religiones. ¿Por qué? Porque estas religiones surgieron después, oiga, surgieron después de la muerte del machí a Yahshua, en el año 325, ¿verdad? Aparece Flavio Constantino, quien introdujo el título pagano de Iosus, o el nombre de Iosus, al que usted conoce hoy como Jesús. ¿Pero eso lo introdujo quién? Lo introdujo Flavio Constantino en el 325, y luego más adelante, en el 387, vemos a Platón. Platón era un filósofo griego, quien introdujo el título pagano de quién? De lo que era Teus, Deus, Diaus, llegó a lo que es el castellano a Dios, ese título pagano de Dios, ¿verdad? Que es un ser caído, es un ser caído de allá, ¿verdad? Del que Yahweh, ¿verdad? En un tiempo destronó, ¿verdad? Es un ser caído. Entonces, eso no tiene nada con el Elohim de Abraham, no tiene nada que ver que él hizo un pacto con un pueblo, no. Quien hizo el pacto, quien ha hecho un pacto con un pueblo, y ese pueblo de Israel, es Yahweh. Yahweh está interesado que el ser humano lo conozca a él por su nombre correcto. ¿Cuál es el nombre del creador de los chamayín y de la área, de los cielos y la tierra? El Yahweh. Pero Yahweh también está interesado que usted conozca quién es el Benyajit, quién es el unigénito de él, cómo se llama, cuál es su nombre. Tal lo que dice en el capítulo 30, 34, el libro de Proverbios. Vamos a leer 34 de Proverbios rápidamente, jóvenes. Proverbios 34, mire lo que dice 34 de Misley, Misley 34. Que mire, que esto no es solamente decir, ah, que yo soy maestro, que yo soy aquí, no. Esto se trata de poder hacer y poder enseñar lo que Yahweh quiere que nosotros hagamos. Esto no es comida ni bebida, sino que esto es poder de lo alto, que cambia y transforma la vida de un pueblo, y ese pueblo es Israel. Yahweh a la falda, en el monte, al pie del arsinaí, lo que entregó fue una Torah, no fue una Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue introducida, ¿por quién? Por dos monjes católicos, por dos monjes católicos, Cipriano de Valera y Reina de Valera. Eran dos monjes católicos expulsados del catolicismo. Entonces, pero la Biblia surgió, oiga, surgió hace unos años atrás. Pero la Torah ha existido desde antes de la creación, ya existía la Torah. Y lo vamos a ver a raíz de la misma Escritura. ¿Qué dice 34 de Misley Proverbios? ¿Quién ha subido a los Shamaín y ha descendido? ¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano? Hace una pregunta. ¿Quién ha subido a los Shamaín y quién ha descendido? ¿Quién ha atrasado al viento en la taza de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su talit, en su manto, en esto? ¿Quién ha envuelto las aguas en su talit, en su manto? Hace una pregunta acá, y mira lo que dice en el 5, ahí mismo en el 4. ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú lo sabes. Se da cuenta que el padre tiene un nombre y su hijo tiene un nombre. Ah, pero que, ¿verdad que el padre se llama Jehová? No, ese es un engaño. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová, oiga, la palabra Jehová, que su nombre sea borrado, Jehová significa destrucción, calamidad, el demadroso. Eso significa ese ídolo pagano de Jehová. Ah, pero ¿verdad que el padre se llama Dios? No, no se llama así. No se llama así. Dios lo introdujo Platón, un filósofo griego, en el 387. No tiene nada que ver con el creador de los cielos y la tierra. Recuerde que el Abba, el padre, se llama Yahweh. Su hijo se llama Yahshua. ¿Sabes cuál es el nombre? Tú conoces, ¿cuál es el nombre? Mira lo que dice acá en mis ley, proverbio. Vamos a ver. ¿Cuál es el nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú lo sabes. Aquí hace una pregunta. ¿Cuál es el nombre de su hijo y cuál es el nombre de su Abba? Seguramente tú lo sabes. Entonces, ah, pero que el padre se llama Dios y el hijo se llama Jesús. Pero fíjese algo. Al hijo lo introdujeron en el 325. Y al papá, a ese ser caído de Dios, lo introdujeron en el 387. Y más allá, ¿verdad? Aquel tipo católico, este tipo, Flavio Constantino y Martín Utero. Martín Utero, ¿verdad? Lo introdujo en el 1527-29. Introdujo a ese ser caído también. Entonces, podemos ver ahí algo muy importante. Usted que me está viendo en vivo. De que esto es la verdad. Esta es la verdad que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué tiene que ver las dos casas? ¿Qué tienen que ver las ovejas perdidas de la casa de Israel con nosotros? Porque esas ovejas perdidas de la casa de Israel somos nosotros. Vamos a leer 1524 de Matillajo. Mateo 1524. Para ya empezar aquí con esto. Y en lo que nos buscan ahí 1524 de Mateo. Dejo a Misael para que pueda dar otras palabras acá al público. Exactamente, Roe. Me encantó la forma en que inició esta hermosa enseñanza. Y cosa muy clara. Tal como pudimos ver en el libro de Misley o Proverbios 34. Donde hacía la pregunta. ¿Conoce cuál es el nombre del Abba? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Seguramente tú lo sabes. Y obviamente ya lo sabemos. Si nos damos cuenta, nos remontamos a la Torah. A los cinco libros de la Torah. Cuando Moche, cuando Yahweh se le presenta a Moche en la zarza. Le pregunta a Moche a Yahweh. Y si me preguntan quién me envía a ellos. Yo qué responderé. Para ustedes, si no conoce el nombre de Yahweh. Vaya a ver la historia que nos narra el libro de Shemot. O el libro de Éxodo. Cuando Moche le pregunta a Yahweh. ¿Cuál era su nombre? ¿Con qué nombre se iba a presentar en Misray? Es lo que muchas personas ha dejado mucha mentira. Donde lastimosamente, como lo decía Néstor Roy Caled. Estos filósofos griegos han venido a meter mentira, engaño. Y hoy, la mal llamada teología. Que de conocimiento quizás. Solo tiene conocimiento errado. Lastimosamente, deja mucho que desear. Pero nosotros, Baru Yahweh, para el esplendor de él. Estamos acá en este lugar. Enseñando su nombre. Y proclamando esta besorada. La cual nuestro Mashiach Yahshua. También la proclamó con cada uno de sus talmidín. Amén. Muy claro. Está muy claro ahí. Muy entendido, Misael. Verdad. Está muy entendido. Muy claro. Acerca de lo que es el nombre de Yahweh. No hay duda. No hay duda. Usted que me está viendo. Usted está en la verdad. Usted está en la verdad. Está en la verdad que usted ha andado buscando por mucho tiempo. Hoy. Usted ha llegado a este conocimiento. Usted es parte de esa casa. De esa casa extraviada de Israel. Usted pertenece a esta casa. Yo pertenezco a esta casa. Yo pertenezco a Israel. Yo pertenezco a este conocimiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha existido todo el tiempo. Que alguien me venga a decir. De que no. Pero que esto apenas acaba de subir. No. Esto. Mire. Esto ya estaba. Este principio de la creación. Esto ya existía. La Torah ya existía. La Torah es Yahshua. Mire. Allá se entregó una Torah. Se entregó en el Arsinaí. Se entregó en una celebración de Chavot. Se entregó la Matan Torah. Se entregó la Torah escrita por el dedo de los jim. Que lo vamos a leer más adelantito. Se entregó la Torah. La Torah de vida. En esa Torah. Oiga. Se entregó la Torah. Esa Torah que usted ve que se entregó ahí. Esa Torah representa al mismo Machi a Yahshua. Porque Yahshua es la Torah viviente. Que descendió los chamay. En el Arsinaí entregó una Torah. Pero esa Torah. ¿Verdad? Usted sabe que esa Torah la entregó. Pero Yahshua vino. Él vino. Como el Cordero de Yahweh. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él descendió los chamay. Como la Torah viviente. Entonces él le vino a dar el verdadero significado a la Torah. Él le vino a dar el verdadero cumplimiento a la Torah. Y en él. Ahora nosotros somos salvos. Vamos a leer la cita que les di. Matiahu 1524. Para aquellos televidentes que nos están viendo. Aquel auditorio que ya está ahí conectado. Nos están viendo en vivo. Puedan ver qué tiene que ver la casa de Israel con nosotros. Qué tiene que ver las doce tribus de Israel con nosotros. Qué tiene que ver este pueblo de Israel con nosotros. Y que usted decía no pero que yo tenía entendido que yo era de la teología de Darwin. No ese fue un engaño. No que yo sabía de que yo era salvadoreño. No usted está en el Salvador con un propósito. Usted no es de aquí. Usted es un conciudadano de la ciudadanía de Israel. A través que usted ha vuelto a los pactos. Usted ha vuelto al Machía. Usted ha vuelto a la Torah. Usted ha vuelto a la vida. Entonces usted ha sido injertado en el olivo que es Yahshua. Y ahora nosotros estamos unidos con el Machía. Y ahora nosotros estamos en el Salvador. Pero no somos del Salvador. Nuestra ciudadanía se encuentra en nuestra Ere. Allá en Yaruchelayín. Muy pronto vamos para Israel. Recuerde que Yahweh nos envió a la diáspora. Pero también hoy vamos a ver que Yahweh. Él mismo se está encargando en estos últimos tiempos. Traernos de vuelta a casa. Traernos a la Torah. Traernos a la cena antigua. Traernos al conocimiento. Traernos a que nosotros lo conozcamos a él. En estos últimos tiempos. Él prometió que se iba a revelar a su pueblo. Mira lo que dice. Y él dijo yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta es. En toda Biblia aparece esta cita. Él dijo yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora la pregunta es. ¿Sabes tú quién es la casa perdida de Israel? ¿Conoces tú el significado real de esta cita torática? ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Lo sabes tú? ¿Seguramente tú lo sabes? ¿Sabes tú cómo se llama el creador de los cielos y la tierra? ¿Por su nombre correcto? ¿Sabes tú cómo se llama su hijo unigénito? ¿Seguramente tú también lo sabes? No, pero que a mí me dijeron que era Jehová. No, 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 esos son, oiga, esos son típulos. Eso no es salvación. Eso no significa salvación. Salvación la da Yahshua, Yahweh a través de Yahshua, porque Yahshua significa Yahweh, es salvación. Pero mire rápidamente. Ayer vimos el reino de Israel fue dividido a través de la muerte de Islomo. El criado de Islomo se llevó 10 tribus. El hijo de Islomo quedó con 2 tribus. En total son 12 tribus. Y vimos el día de ayer el castigo para el norte fueron 39 años, años por día. Lo multiplicó por 7 por no haber obedecido. Y vimos que el castigo fueron 2.730 años, 2008, 2009. Entonces el castigo se cumplió para el reino del norte, se cumplió. Por eso que hoy estamos en El Salvador proclamando esta verdad. Por eso que estamos en vivo en Honduras proclamando esta verdad. Por eso que estamos en España, ya en España se está proclamando esta verdad. Porque el castigo, la disciplina se levantó para el reino del norte. Se levantó esa disciplina para el reino del norte. Hoy estamos en estos últimos tiempos. Yahweh ha manifestado su brazo una vez más. Ha manifestado su brazo de esplendor. Y ese brazo representa al mismo Mashiach, Yahshua. Por eso Yahshua dijo, yo he sido enviado. ¿Quién? Él. Él. Porque de tal manera, dice Yohanan, Juan 3.16. Porque de tal manera Yahweh amó a su pueblo de Israel. Que envió a su Ben-Yakit, a su único hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga la vida Leolán Baed, la vida para siempre. Pero ¿sabe algo? Nuestro Elohim Yahweh nos sacó, nos expulsó a nuestra propia tierra. La misma tierra nos expulsó hacia las naciones. Por la desobediencia, vamos para afuera. A las naciones. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Como el hijo pródigo salimos. Como el hijo pródigo hemos andado entre las naciones comiendo algarroba. Pero dice, ahí está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es el reino del norte. El hijo pródigo entre las naciones anduvo comiendo algarroba. Anduvo comiendo cerdo. Porque eso en realidad, eso en realidad también significa Jesús. ¿Verdad? Jesús también significa, ¿verdad? Cerdo. Cerdo. Entonces, eso es lo que anduvimos comiendo en las naciones. Algarroba de los cerdos. Anduvimos comiendo ídolos. Pero hoy, hoy, nos acordamos. Nos acordamos del Elohim de Israel. Nos acordamos de nuestra casa. Nos acordamos de Yerushalayim. Nos acordamos de la Torá. Nos acordamos del Mashiach. Y se nos presenta esta verdad. Y ahora volvemos a casa. Vamos para casa de nuevo. Entonces, Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro pueblo, nosotros hemos sido enviados a las naciones con un propósito. Pero ahora Yahweh, en esta segunda parte, vamos a ver que así como Yahweh nos envió entre las naciones, hoy Yahweh nos está llamando entre las naciones para que volvamos a casa una vez más. El castigo se levantó para el Reino del Norte. Yahweh levantó el castigo 2008-2009. Yahweh levantó el castigo para el Reino del Norte. Yahweh está llamando a su pueblo de entre las naciones. Donde quiera que estemos, Yahweh nos está juntando una vez más como su pueblo. No importa si usted está en Estados Unidos, en Colombia, Panamá, Costa Rica, en El Salvador, Honduras, usted está en China, en cualquier lado, usted practique cualquier idioma, cualquier lengua, cualquier color de piel. Si usted es un escogido de Yahweh, Yahweh de allí lo va a tomar y lo va a traer de nuevo a la tierra que prometió Abraham, a Yisa y a Aco, una tierra donde fluye leche y miel. Y esa tierra se llama Yerushalayim, que significa la ciudad del gran Mele, Yahweh o Yahshua. Yerushalayim, eso significa Yerushalayim, nada que Jerusalén o Yerushalayim, dicen unos por ahí, pero todavía que todavía no les ha nacido el Yah. Yerushalayim, no es Yah, Yerushalayim, la ciudad del gran Mele, Yahweh. Así se llama esa ciudad. Yerushalayim en honor a quien? A Jesús, en honor a quien? A Jehová. Yahweh quítese de su boca esos nombres, esos ídolos paganos. Y todavía otros ahí, Yerushalayim, dicen verdad, digo yo, y no les ha amanecido de nuevo también a ustedes. Es Yah, Yah, Yerushalayim, la ciudad del gran Mele, Yahweh, la ciudad del gran Mele, Yahshua, se llama Yah porque lleva el nombre de Yahweh. Yahshua, Yah de Yahweh y Shua, un atributo al nombre de quien? Al nombre de Yahweh, que significa Yahweh es salvación. Yahshua, Yahweh, Yahshua solamente lleva una yin y lleva una yin, la yin y la yin, dos letras en el nombre de Yahweh. Ahí dice Shua y Shua significa salvación. Entonces, cuando yo digo Yahshua, estoy diciendo Yahweh es salvación o Yahweh es mi salvación. Espero que me pueda entender, pueda comprender. Esta es la verdad que usted anda buscando. Esta es la verdad que nosotros se nos había privado. Pero Yahweh nos dio un castigo al reino del norte, reino del sur, nos castigó, nos disciplinó. Pero eso no quiere decir que porque Yahweh nos disciplinó, sustituye a nuestro pueblo Israel, al pueblo con quien hizo pacto por una iglesia pagana, por una iglesia más pagana que el mismo chamuco. No, dice la gente, pero que Israel no obedeció y ahora, mire, dice, mire, mire, hermano, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora a nosotros, nosotros que le hemos recibido a los gentiles, ahora nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. No, esa es una falsedad porque Yahweh ha hecho un pacto con un pueblo y ese pueblo se llama Israel. Israel, somos Israel en la diáspora, somos Israel, somos los hijos del pacto y nosotros somos ese Israel con quien Yahweh ha hecho un pacto. Aquí no hay duda. Es la verdad la que estamos enseñando. Entonces, Yahweh ha hecho un pacto con un pueblo y lo vamos a ver. Yeremia, Geremías 31, 31. El pacto que hizo, ¿a dónde? El que hizo el pacto en el Mambibar, en el desierto, ¿con quién? Con la casa del norte y con la casa del sur, con un pueblo. Yahweh ha hecho un pacto con un pueblo y ese pueblo se llama Israel. Ese pueblo es Israel, somos nosotros. ¿Por qué lo llevo acá? Porque quiero que vea algo muy importante usted para poder entrar en detalle acerca de las dos casas. ¿Por qué las dos casas? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho de lo que tú te imaginas. Mire, Jeremías, Jeremías, Geremías 31, 31. Aquí está, oiga, aquí están, los días vienen, dice Yahweh. Aquí no está hablando el hombre, aquí no está hablando un hombre, cualquier hombre. Aquí Yahweh está hablando. Aquí están los días, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. ¿Con quién Yahweh está haciendo un pacto allá en el monte Oré, en el monte Sinaí? ¿Con quién hizo Yahweh un pacto allá al pie del monte Sinaí? ¿Con quién lo hizo? Lo hizo con las doce tribus de Israel, lo hizo con los doce, lo hizo con las doce tribus de Israel que estaban ahí reunidas por campamentos. Ahí venían, oiga, ahí venían las doce tribus de Israel para afuera de la esclavitud de Egipto. Ahí venían, ahí venían las doce tribus de Israel y Yahweh hizo pacto con las doce tribus de Israel. Aquí está, dice aquí están, aquí están los días vienen, dice Yahweh Sebaot, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Aquí no dice que hace un pacto con la iglesia, aquí no dice que hizo un pacto con el catolicismo, con el cristianismo. No, aquí hace un pacto con el reino del norte y con el reino del sur. ¿Por qué? Porque Yahweh sabía que Israel se había convertido en dos identidades, en dos casas. Por eso dice con el reino del norte y con el reino del sur, con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Este pacto acá en el alesbrí, en el primer pacto, lo hizo únicamente con las doce tribus de Israel. No, pero ustedes están en el Nuevo Testamento. Vámonos para el Nuevo, pues vámonos para el brigadachá, para el pacto renovado. Nos vamos a ir para Hebreos 8.8. Mira lo que dice Hebreos 8.8, que Yahshua vino a reconfirmar este pacto una vez más con el reino del norte y con el reino del sur. Con la casa del norte y con la casa del sur, con el reino de Efraín y con la casa de Yahudá. Yahshua no vino, no vino a fundamentar religiones. Yahshua no vino a fundamentar iglesias. No, Yahshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Yahweh se encuentra falta en su pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre, sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá, un nuevo pacto a la muerte del Mahshua y Yahshua en la estaca de ejecución con quien está renovando ese pacto. ¿Lo vino a renovar con las iglesias? ¿Lo vino a renovar con instituciones? No, dice que lo vino a renovar con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. ¿Por qué? Porque recuerde que a la muerte de Islodomó hubo una división del reino de Israel. Hubieron dos casas, la casa del norte y la casa del sur. La casa del norte es las diez tribus de Israel y la casa del sur es Yahudá y Benjamín. Las dos casas y diez acá y dos serían doce. ¿Por qué usted cree que Yahshua vino y buscó doce cheliaquín, doce talmidines para el trabajo? Porque esos doce talmidines representan a las doce tribus de Israel. Cada vez que usted mire doce, doce, doce en la Torá, representan a las doce tribus de Israel. La nueva Yaruchalain cuando desciende a los chamayis dice, oiga, dice que trae doce puertas y las doce puertas traen los nombres de las doce tribus de Israel. La pregunta es, ¿por qué puerta usted va a entrar? Si usted es un gentil, si usted es un católico, un evangélico, un mormón y lo que usted quiera hacer, ¿por qué puerta de esa usted va a entrar? Es la pregunta, ¿por qué puerta usted va a entrar? Ah, yo creo que por más de alguna, no, no se equivoque, no se equivoque. Si usted no está, si usted no está en el Masía y usted no está en la Torá, automáticamente, ¿cómo va a entrar? Si la Torá dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, mis bot. ¿Y cómo usted va a entrar si no está obedeciendo el Shabbat? ¿Cómo usted va a entrar si no está obedeciendo principios de mes toráticos que es Roy Jodesh? ¿Cómo usted va a entrar si no está guardando las fiestas, las Moadín, de Tepés hasta Azucot? ¿Cómo usted va a entrar si no conoce al Masía, no conoce la revelación, no conoce la Torá, no conoce la Casa del Norte, no sabe quién es la Casa del Sur y cómo usted va a entrar? Es bien difícil, por eso nosotros estamos acá para ayudarle, queremos ayudarle. Salga ya de la teología, salga del tratado de Zeus, salga del tratado de Dios, salga de ese engaño. Allí lo que hay es muerte. Vamos a leer una cita muy importante. Ya vimos con quién hizo Yahweh el pacto. Reino del Norte, Reino del Sur. En el nuevo, en el Brijadachá, en Hebreos 8.8, vimos que hizo, renovó el pacto con quién. ¿Con quién renovó el pacto, Misael, en el Brijadachá, en el pacto renovado? ¿Con quién fue? Renovó el pacto con lo que es la Casa de Israel y con la Casa de Yahudá, tal y como lo vimos también en el libro de Yermiyahu, 31.31. Me gustó el pasuquín de lo que también habló en Ibrín o Hebreos 8.8, para aquellas personas que dicen que solo nos basamos lo que es en el antiguo, pero usted ve que nuestro Rohe Kaled también le dio un pasuquín muy importante de Hebreos 8.8, donde podemos ver que Yahweh hace el pacto con la Casa de Israel y con la Casa de Yahudá. Algo muy importante también que me llamó bastante la atención cuando nuestro Rohe Kaled dijo de que ahí, cuando él hizo el pacto, no decía ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna denominación, sino que únicamente dice que el pacto lo hizo con la Casa de Israel y con la Casa de Yahudá. Si usted quiere ver cuál es el pacto que él hizo, me gustaría que me ayudaran con lo que dice el libro de Hechos 2 del 1 en adelante. Algo muy importante también de que al principio, solo para aclarar, aquellas personas que dicen, estoy oyendo o estoy escuchando que están hablando de Yahweh y Yahshua, son dos. Déjeme decirle que no. Se lo podemos demostrar a la luz de la misma Torah. En Yohanan 10.30 dice que yo y mi Aba aún no somos. Lo dijo en Yohanan 10.30, yo y mi Aba aún no somos. Y pudimos ver en el libro de Misley o Proverbios 30.4, donde dijo que si nosotros conocíamos el nombre del Aba y el nombre del Hijo, seguramente tú lo sabes. Nosotros lo conocemos, por eso nosotros le decimos de que no son dos, sino que son uno solo en Yahshua Hamashiyah. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos 2.1. Dice, la festividad de Shavuot, o la entrega de la Torah, completamente llegó por la cuenta del Omer. Tal y como lo dijimos al principio, Baru Yahweh, hoy ya estamos entrando a lo que es el día 16 de la cuenta del Omer. Dice, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Dice el 2, de repente vino un estruendo de los chamayín como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3, entonces vieron que lucía como llamas de fuego, como llamas de fuego que se separaban y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del ruab y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Lastimosamente las traducciones están un poco leudadas también, pero dice que empezaron a hablar en diferentes idiomas, no como ahora lo dicen la mayoría de iglesias, tener el don del Espíritu Santo, dicen ellos, donde el Espíritu Santo no tienen nada, lastimosamente. Dice el 4, según el ruab les habilitaba para expresar. Ahora bien, el 5, ahora bien, en Yaruchalai se estaban quedando Yahudi, hombres devotos de todas las naciones bajo los chamayín, el 6. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno escuchó a los creyentes hablar en su propio idioma. Algo muy importante, que dice que todos, había 120 hombres devotos, hombres Yahudi, ahí en ninguna versión le va a parecer que, incluso hasta en la misma Reina Valera, no le va a parecer que había una religión, o que había una iglesia. Y pudimos ver algo muy importante también, que me llamó bastante la atención, que dijo Nesor Roy Kaled, que en el monte Sinaí se le entregó lo que fue la Torah, se le entregó a Moche, a los 40 días que dice que él ascendió a lo que fue al monte Sinaí, el pueblo se quedó al pie del monte Sinaí. Vamos a ver qué nos dice el libro de Shemot 31, 18. Para aquellos que también dicen que la Torah es de Moche. Baru Yahweh, así que 31, 18, busquen los jóvenes. Dice, cuando él había terminado de hablar con Moche en el monte Sinaí, Yahweh le dio las dos tablas del edud, tablas de piedra inscritas por el dedo de Eloquín mismo. Aquí podemos ver que la misma Torah que nuestro Eloquín Yahweh, más adelante en el Brij Hadashah, y más adelante vamos a ver ese Pazuk, dice que él iba a escribir su Torah sobre nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Algo muy importante que también me llamó bastante la atención, que dijo Nesor Roy Kaled, que la ciudad del Gran Melech lleva el nombre de Yahweh, no es Yerushalayim dándole honor a Jesús, que su nombre sea borrado, o dándole honor también a Yeshua, lastimosamente mucho le pone Yerushalayim también. Quisiera que me daran con el libro de Matuyahu 5, 34 al 35, para que vean que lo que Nesor Roy también dice no es, no es sacado de la manga. Libro de Matuyahu, Libro de Matuyahu 5, 34. Baru Yahweh, así que Yahweh bendiga a la familia que nos está viendo en vivo, ¿verdad? Ahí tenemos conectada ya a Gloria Melara, dice, chalón, saludos desde San Suntepeque, de parte de la familia Melara, ¿verdad? Un chalón para ustedes que están ahí en vivo, conectados, viéndonos desde San Suntepeque, y un saludo también a nuestra Jot Luz Dávila, un abrazo a este Colombia, claro que sí, a Jot, un hermoso chalón para usted también allá en Colombia. Evelyn Saravia, chalón, chalón, Roe Calé, larga vida para usted y para su familia, claro que sí, a Jot, Evelyn Saravia, hasta Doña Emilia, a usted y a toda su familia. Marcelo Escobar, amén, aleluya, dice, Baru Yahweh. Dice el libro de Matuyahu 5, 34, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el chamayín, porque es el trono de Yahweh, 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Yarushalayim, porque es la ciudad del gran Melek. Para acuerpar a lo que nuestro Roe Calé estaba diciendo, que era la ciudad del gran Melek, lo podemos ver en Matuyahu 5, 34 al 35. Amén, Baru Yahweh. Así que ahí está, para aquellos que nos están viendo, Yarushalayim significa la ciudad del gran Melek, del gran Melek Yahweh, o la ciudad del Melek Yahshu. Ahí está, 5, 34 a 35, para todos los que nos están viendo en vivo. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca también, porque se llama Hablemos de Torá. Nuestro tema de lunes a martes, de Honduras, que nos han dado, se llama Hablemos de Torá, y es lo que estamos hablando, es hablar de Torá. Ya hablamos un poquito acerca de las dos casas, la división, cómo Yahweh divide el Reino del Norte, el Reino del Sur, por qué Yahweh lo dividió, ya usted ya se dio cuenta por todo, por qué. Hoy vamos a hablar de que, a pesar que Yahweh los está dividiendo, Yahweh también prometió un día, una vez más, restaurarlos, traerlos de nuevo a casa, restaurarlos, para que una vez más puedan ser el mismo pueblo que fueron antes, volvamos a ser un solo pueblo, en la mano de Nuestro Adón. Yeshua, Mashiach, recuerde, la profecía de Ezequiel 37, habla del palo de Yosef, Reino del Norte, Reino del Sur, en el tiempo unido, en los porteros tiempos unidos, en la mano del Mashiach Yeshua. Vamos a poner una cita, de Yeshayahu, Yeshayahu 2.1, Yeshayahu 2.1, vamos a ver cómo Yahweh, cómo Yahweh hoy, Yahweh está prometiendo, sacarnos de las naciones, porque hoy nos está llamando el Salvador, porque hoy nos está llamando de Honduras, porque Yahweh hoy nos está restaurando, y nos está llamando que salgamos del paganismo, es porque así como nos metió entre las naciones, así también ahora Él nos está llamando a la restauración, para que vamos a casa, y podamos ser salvos a través de Yeshua, y podamos obedecer su mandamiento, sus estatutos, su ordenanza, y podamos tener la vida que solamente Él ofrece, tanto al Reino Norte como al Reino Sur. 2.1 de Yeshayahu, Isaías 2.1, esta es la palabra de Yeshayahu, hijo de Amoz, que vio referente a Yahudá, referente a Yaruchalayín, en el Aharit, Hayamín, en el monte de la casa de Yahweh, será establecido como el monte más esplendoroso, será considerado más exaltado que los otros montes, los goyín correrán allá, observe, los goyín, los goyín, los apartados correrán allá, ¿quiénes son esos goyín? ¿quiénes son esos apartados? ahí está, ahí está parte de nosotros, que somos apartados, que fuimos apartados, fuimos enviados a la diáspora, ahí está, los goyín, los apartados, ¿verdad? los apartados correrán allá, muchas naciones, oiga, muchas, no dice que poquitas naciones, muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Yaaco, él nos enseñará sus caminos, y nosotros caminaremos en su senda, porque de Sion saldrá a la Torah, la palabra de Yahweh, de Yaruchalayim, ahí nos quedamos hasta el 3, ¿de a dónde dice que saldrá la palabra de Yahweh? De Yaruchalayim, ¿de a dónde dice que las naciones correrán? a Yaruchalayim, al monte de Yahweh, al monte esplendoroso, los goyín, oiga, los goyín, los apartados subirán, dice, oiga, subirán, subirán a Yaruchalayim, adorar a Yahweh, porque de Sion saldrá la Torah, de Sion saldrá la palabra de Yahweh, oiga, de Yaruchalayim, saldrá la palabra de Yahweh, entonces, la pregunta es, ¿de a dónde cree usted que salió el Machía? ¿dónde cree que nació el Machía Yeshua? ¿nació en Roma? ¿nació en Grecia? ¿para qué ahora le llame? ¿nació en, en, ¿yashua nació en Grecia? claro que no, ¿nació en, en, en Roma? claro que no, ¿dónde nació el Meles de Israel? ¿dónde nació Yeshua? Yeshua nació en Bey, en Bey, lejen, nació en Bey, significa casa, lejen, es la casa del pan, Yeshua nació, nació en la tierra de Yahudá, tal como lo dice, Matiyahu 2, 1, en adelante, dice que nació en Bey, lejen, en la casa del pan, entonces, pero ahora, ¿dónde surge Jesús? Jesús, sencillo, por el imperio romano, introdujo a quien a ese ídolo, entonces, no tiene nada que ver con nosotros, ahora, usted puede ver acá, dice que, oiga, muchas naciones subirán, ahí está la restauración, ahí está hablando Yahweh, que así como nos envió a las naciones, así mismo Yahweh, nos traerá de nuevo a casa, viene un momento, donde Yahweh nos llevará a nuestra heredera, a nuestra tierra prometida, ahí, esa es la promesa que Yahweh ha dado, ¿para quién? Para nosotros, nos habían metido la doctrina del reemplazo, ¿verdad? Que usted iba para los cielos, en Cristo, en gloria, en las nubes, iba para el cielo, ¿verdad? Y mire, que tremendo, ¿por qué? Porque la misma Torah dice que Yeshua viene hacia la tierra, dice que Él viene, mire, las religiones van para arriba, y la Torah dice que Él viene para abajo, yo no les entiendo, ¿por qué? Porque la Torah dice que la nueva Yerushalayim va a descender de los Shamaí, y dice, como una esposa ataviada, desciende, dice, y Yeshua habitará con la humanidad, entonces, dice que Yeshua habitará con la humanidad, ¿a dónde? Dice que sus pies los ponen en el monte de los olivos, entonces, y las religiones dicen que van para los cielos, ahí hay un engaño fatal, vamos a ver otra cita muy importante, Yeshayahu 4, 2, en adelante, Yeshayahu 4, 2, en adelante, vamos a leer, Yeshayahu 4, 2, en adelante, estábamos en el tiempo a la restauración, Yeshua dijo, yo he sido enviado, si no únicamente a buscar y a salvar lo que se había perdido, yo vine por Reino del Norte, yo vine por Israel, yo vine por la casa de Yose, yo vine por la casa de Efraín, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, yo vine a buscar a ese Israel, a ese Reino del Norte, que se había extraviado con sus ídolos, pero ahora yo los estoy llamando, aquí dice, en la cita que vamos a leer, Yeshayahu 2, 1, en adelante, que dice, oiga, que subirán los goyín, y subirán muchas naciones a Yerushalayim, porque de Sion saldrá la Torá de Yahweh, y de Yerushalayim saldrá la fuente de agua viva hacia las naciones, ahí está la clave, mira lo que dice Yeshayahu 4, 2, en aquel día Yahweh brillará esplendorosamente el consejo, la rama de Yahweh en la tierra para exaltar y para exaltar, oiga, para exaltar y para darle el esplendor al remanente de Israel, sobre quién brillará esa rama, dice, cuando habla de esa rama, se refiere al mismo Mashiach Yeshúa, está hablando del Mashiach Yeshúa, tenía que venir Chiló, tenía que venir el Mashiach, ¿para qué? para hacer brillar a su pueblo, para restaurarlo, sacarlo del paganismo, sacarlo de esa doctrina falsa, tenía que venir el Mashiach para darnos vida y vida en abundancia, mire que dice en el 3, y será que el remanente que quede en Sidó, en Sidó, en Sion, y el remanente de Yerushalayim, aún todos los hacinados a vida en Yerushalayim serán llamados Kadoshín, ¿cómo serán llamados? Dice Kadoshín, mira lo que dice 4.4, Yahweh lavará las inmundicias de los hijos de las hijas de Sion, y purgará, dice a Yerushalayim, de la sangre derramada en ella, con el ruba de juicio y el ruba abrazador, ahí está la clave, lo que Yahweh está haciendo en estos últimos tiempos, así como los envió a las naciones, ahora él nos está restaurando, ahora él nos está limpiando de esa sangre inmundicia, ahora Yahweh nos está lavando, nos está restaurando, a través de su Torah, a través de su conocimiento, a través de su emet, a través del Mashiach Yahshua, estamos volviendo otra vez a los pactos, estamos volviendo a la vida, estamos volviendo a la Torah misma, vamos a leer, vamos a leer el libro de, lo que es, Yeshayahu 5.7, Isaías 5.7, lo que nos están viendo en vivo, vamos a ver algo muy importante, ahora bien, la viña de Yahweh Sebaot, es la casa de Israel, ¿cómo se llama la viña de Yahweh Sebaot? vamos a ver, ¿cómo se llama esa viña de Yahweh Sebaot? se llama Israel, Israel, y los hombres de Yahudá, son la planta que era su delicia, son la planta que era su delicia, así que yo, yo esperaba justicia, pero produjo iniquidad, y rectitud, pero oiga, oía laridos de angustias, observa lo que Yahweh esperaba, del reino del norte y del sur, ¿qué es lo que esperaba? justicia, ¿qué es lo que esperaba? ¿qué es lo que esperaba? era que ellos, oiga, tuvieran rectitud, pero ¿qué hizo Yahudá, reino del norte y reino del sur? ambas casas, se profanaron, en la iniquidad, abandonaron a la fuente de agua viva, abandonaron la Torah, abandonaron a la fuente de agua viva, y abandonar la fuente de agua viva, es abandonar los pactos, es abandonar la Torah, por eso el machiá Yahshua, le dijo a la samaritana, en el capítulo 4.9, le dijo el machiá Yahshua, a la chonronita, a la samaritana, mujer, dame de beber agua, y la mujer le dijo, ¿cómo que tú siendo un yahudín, un judío, me pides a mí de beber agua, si ciertamente entre samaritanos y yahudín, no nos asociamos, hay una pared intermedia entre ambos, y le dijo el machiá, mujer, si tú supieras, si tú conocieras el don de Yahweh, te daría agua, que fluyera en ti, agua para vida, para siempre, y la mujer le dijo, pero yo no veo en tus manos ningún, 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 ninguna, ningún balde, no veo en tus manos ningún guacal, no veo nada, para que tú puedas sacar agua, la mujer no había entendido, que lo que el machiá estaba diciendo, mujer, si tú me pidieras Torah, yo te daría a Torah a ti, y esa misma Torah, produjera, una fuente de agua viva en ti, que fluiría para vida, para siempre, porque de Yahushua, saldrá la fuente de agua viva, y esa fuente de agua viva, es Yahshua mismo, y luego le dice, mujer, porque has tenido cinco, cinco maridos en tu vida, pero ahora el que tiene, no es el tuyo, y dicen, dicen las religiones, ah, ya ve que la mujer era una adúltera, que la mujer era una fornicaria, era una adúltera, tenía cinco maridos, no está hablando acá de cinco hombres, no está hablando de un, de un adulterio sexual, no, aquí está hablando de un adulterio en la Torah, esta mujer le dijo, Yahshua, mujer, ha tenido cinco esposos, pero el marido que tenés hoy, le dijo, no es el tuyo, que cree que le dijo, mujer, tuviste berechit, tuviste chemot, tuviste bayikra, tuviste bamibar, y tuviste debarín, has tenido la Torah en tu vida, pero ahora el que tenés, no es el tuyo, ahí está la respuesta, que el machi, Yahshua, le está hablando a la chorronita, a la samaritana, y aquella mujer dijo, guau, en realidad este es un verdadero navid, este es un verdadero profeta, esta mujer corrió para Samaria, pero que tiene que ver, esta mujer samaritana, chorronita, que tiene que ver con las dos casas, sencillo, porque esta mujer samaritana, representa al reino del norte, te representa a Efraín, representa a la casa de Dios, te representa a lo que es, la casa del norte, a la casa del norte, que le conoce como la casa de Israel, vamos a dejar a Misael, para que Misael nos dé, hay una cita acerca del tema, exactamente, me llama bastante la atención, que en el principio de lo que es, este, el navi, y el shayahu, empezamos a hablar sobre el tema de, de la restauración, las promesas que nuestro lojín Yahweh ha dejado, escritas en su Torah, para que nosotros, sepamos, que hay esperanza, para nosotros, que estamos dispersos, las tribus del norte, que estamos dispersas, en los cuatro extremos del Ares, Usted dio la primera cita, de lo que hablaba, el navi, y el shayahu, en, en el pasup 2, donde decía, que todas las naciones, iban a subir, a exaltar el nombre de Yahweh, para ello, quisiera que me ayudaran, con el libro de, y el shayahu, en este mismo, en este mismo libro, el navi, y el shayahu, en su perec, 66, 18 al 23, Aleluya, Baru Yahweh, Shalom, para todo lo que nos está viendo en vivo, en esta plataforma, de Bellaco, El Salvador, y en Bellaco TV, en Honduras también, verdad, un shalom, para todos los que nos están viendo en vivo, sorpreso, cariño, para todos ustedes, dice, porque yo conozco, sus obras, y sus pensamientos, el tiempo está viniendo, cuando yo recogeré, y juntaré, a todas las naciones, y lenguas, ellos vendrán, y verán, mi esplendor, 19, y yo les daré, una señal, enviaré a alguno, de los sobrevivientes, a la nación, de Tarshish, estos son arqueros, dice, Tubal, Grecia, y costas, más distantes, la pregunta es, a cuántos kilómetros, no está Israel, de El Salvador, a cuántos kilómetros, no está Israel, de Honduras, de Panamá, de Estados Unidos, podemos ver, que dice, que él iba a mandar, a los Perushín, a costas, muy distantes, dice, donde ellos, ni han oído, de mí, ni han visto, mi esplendor, ellos proclamarán, mi gesed, en estas naciones, dígame, cuánto, hace cuánto, usted empezó, empezó a escuchar, el nombre de Yahweh, y usted dice, no, esto es muy nuevo, lastimosamente, esto, la Torah, y el nombre de Yahweh, ha existido, mucho más antes, de los nombres, idolátricos, de estos nombres, que lastimosamente, nos han metido el engaño, por muchas, ocasiones, vamos a seguir ahí, en la, en el libro de, en la misma escritura, dice, donde ellos, ni han oído, de mí, ni han visto, mi esplendor, oígame, usted conociendo, el nombre de Yahweh, va a ver su esplendor, va a ver las maravillas, que nosotros, que nosotros, que conocemos, el nombre de Yahweh, hemos visto, milagros, hemos visto, sanidades, en lo personal, Yahweh, ha obrado en mi vida, si, le cuento, todo lo que yo he pasado, he visto el esplendor de Yahweh, sobre mi vida, y es lo que, el Nabi, Yeshayahu, nos está diciendo, acá, dice, el 20, y traerán, a todos sus hermanos, de todas las naciones, como Terumá Yahweh, en caballos, en carruajes, en furgón, en murlos, en camellos, a mi montecados, 21, a mi montecados, Yarushalayim, dice, Yahweh, así como los mismos hijos de Israel, traen sus Terumot, en vasijas limpias, a la casa de Yahweh, yo también tomaré, cojanín, y leviín, de ellos, dice Yahweh, 22, porque así como los nuevos, Shamaín, y la nueva Ares, que yo hago, continuarán, en mi presencia, dice Yahweh, así también, su descendencia, y el nombre, de ustedes, continuarán, y acá en el, 66, 23, dice, todos los meses, en Rosh Godesh, y todas las semanas, en Shabbat, todos los vivientes, toda carne, vendrá, a darle esplendor, a Yahweh, pero me gustó, algo muy importante, y quisiera que me lo pusieran, 66, 18, de, este mismo libro, Larga vida, también, como lo decía, Nuestro Rod Caled, para aquellos que nos están siguiendo, a través, de la plataforma, de Bellaco, de Bellaco, dice, porque yo conozco, sus obras, y sus pensamientos, el tiempo, está viniendo, cuando yo recogeré, y juntaré, a todas las naciones, y lengua, de, de, y ellos, vendrán, y verán, un esplendor, algo muy importante, que pudimos ver, en, Ibrí, 8, 8, que dice, bien, día, dice Yahweh, donde yo haré, un nuevo pacto, con la casa de Israel, y con la casa de Yahudá, y aquí nos está prometiendo, que él nos va a recoger, y nos va a juntar, a todos nosotros, de entre todas las naciones, más adelante, vamos a seguir viendo, un poco más, para su fin, de la Torah, para que, podamos seguir viendo, las promesas, que en el Tudor, y Yahweh, ha dejado escritas, en su Torah, Amén, algo muy importante, verdad, y ahí vamos a ver, jóvenes, esta cita, me llamó mucho la atención, vamos a leer, ahí mismo, y aquí es lo que dice, lo que nos da menos en vivo, porque yo conozco, sus obras, sus pensamientos, dice Yahweh, el tiempo está viniendo, ¿cuál tiempo? hoy, hoy, ya, ya, hoy, 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 el 2022, el tiempo está viniendo, cuando yo recogeré, y contaré a todas las naciones, y lengua, ellos vendrán, y vendrán, y verán, y emplendor, ellos vendrán, y verán, y emplendor, oiga, dice toda lengua, toda lengua, no, pero Dios es salvadoreño, y el hebreo es para Israel, allá ellos practiquen el hebreo, aquí yo hablo español, no, si usted no habla español, cuando usted dice Jesús, está hablando en griego, no está hablando en español, cuando usted dice, cuando usted dice Jesús, usted está hablando en el griego, no está hablando en español, se da cuenta, que usted está hablando en otro idioma, y dice que no habla hebreo, y una palabra que el ser humano usa, en todo el mundo, en todo lenguaje, en todo idioma, es la palabra aleluya, aleluya, dice la gente, aleluya, 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 y no entiende lo que dice, cuando usted dice aleluya, que está diciendo, exaltado sea Yahweh, porque, porque el aleluya, lleva el nombre bilítero, el nombre corto, el nombre de Yah, de Yahweh, y dice alelu, de Yah, de qué, de Yahweh, entonces, y la gente no entiende esto, vienen días, donde Yahweh recogerá, juntará, oiga, entre todas las naciones, y lenguas, ellos vendrán, y verán mi esplendor, y yo les daré una señal, dice Yahweh, oiga, yo les daré una señal, dice el 66, 19, yo les daré una señal, enviaré a algunos, de los sobrevivientes, de las naciones, de Tarsi, de Pul, de Lut, estos son arqueros, Tupal, Grecia, y Costas, más distantes, cuáles costas, bueno, lo que usted conoce ahora, como las costas, verdad, mire, habla de todas las, de las costas, habla de lugares remotos, ellos, oiga, y dice, más distantes, donde ellos han ido, donde ellos, donde ellos, ni han oído de mí, ni han visto mi esplendor, ellos proclamarán, mi esplendor, en estas, naciones, es lo que está pasando, en el Salvador, no, pero dice la gente, pero que fíjese que, esto es nuevo, no, esto no es nuevo, no se equivoque, para usted es nuevo, pero esto ya existía, vamos a leer, el libro de, Johanan, uno, uno, usted conoce como, Juan uno, uno, esto no es nuevo, para aquellos que nos están viendo, esto no es nuevo, esto ya existía, esto ya estaba, desde el principio de la creación, esto ya existía, lastimosamente, como nosotros, nos habían metido, teología, 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 y usted está en una religión, a usted lo que le meten, es teología, y nunca oye esto, ¿por qué? porque a usted lo han privado, de esta verdad, en el principio, era la palabra, y la palabra, era con Yahweh, ¿quién era esta palabra? Yeshua, y la palabra, era Yahweh, en él, oiga, en él, él, era el principio con Yahweh, todas las cosas, fueron hechas, oiga, todas las cosas, por medio de él, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, hubiera sido, hecho, esta es la, esta, en él estaba la vida, y la vida era la luz, de la humanidad, la luz, resplandecía en la oscuridad, y la oscuridad, no prevaleció, pues nos vamos a ir, para el libro de Berechit, uno, uno, mira, aquí está, dice, y esta era la luz, que resplandecía en la oscuridad, pero de qué luz está hablando, está hablando del Mashiach, está hablando de Yahshua, Hamasía, que él era, él es la luz, él ya existía desde el principio, la creación, él ya estaba, ¿por qué? porque él es la Torah viviente, él es la or de este mundo, y lo que dice Berechit, uno, uno, en el principio, Elohim, era, es la Ale y la Tab, la palabra Ale, representa, en la numerología, uno, y la Tab, representa cuatrocientos, hoy hacemos la cuenta, cuatro más uno, cinco, los cinco libros de la Torah, en el principio, la Ale y la Tab, habla del Mashiach, Yahshua, creó los cielos y la tierra, la tierra estaba invisible y sin terminar, la tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruba del ojín, aquí está, y el ruba del ojín, se movía sobre la superficie de la agua, y ese es algo muy importante, en otra versión dice, y el ruba del Mashiach, se movía sobre la superficie de la agua, entonces, de qué luz está hablando allá en Juan, Yohanan, uno, uno, y en el principio, era la Torah, y la Torah era con Yahweh, y la Torah era Yahweh, y la luz resplandeció sobre la oscuridad, y qué dice acá, qué dice en el uno, dos, busquen en otra versión, uno, dos, la tierra estaba invisible, sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruba del ojín, se movía sobre la superficie de las aguas, aquí está, entonces el ojín dijo, que sea la luz, y hubo luz, se da cuenta, qué es lo que existía allá en el principio de la creación, qué es lo que estaba, dice que el ruba del ojín, en otra versión dice, que el ruba del Mashiach, se movía sobre la superficie de las aguas, entonces, ya había ahí una luz, y el ojín, entonces vio que la luz, era buena, y dijo, sea la luz, y hubo luz, en el primer día, ya había luz, el ojín vio que la luz era buena, y el ojín dividió la luz, de la oscuridad, el ojín divide, la luz, de la oscuridad, la luz de las tinieblas, entonces, quien era el que estaba ahí en Berechit, uno, uno, era el Mashiach, era la Torah misma la que estaba ahí, la gente dice, no, pero que esto apenas, oye, dice la Biblia, dicen mucho por ahí, que en los posteros tiempos, vendrán falcos, profetas, pero yo les digo, cuando iniciaron los falcos, cuando iniciaron los posteros tiempos, o hoy, dice la gente, o hoy, en el 2022, no, no se equivoque, usted está descontinuado, no conoce el tema, y no puede decirte que, oye, estamos en los últimos tiempos, no, esa es una faltena, mira lo que dice, lo que dice allá, en el libro de, 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 de lo que es, el libro de, Joel 228, porque en los posteros tiempos, dice Yahweh, yo enviaré, yo enviaré mi rubo a Jacobes, sobre todo Israel, Joel 228, porque en los posteros tiempos, dice Yahweh, yo enviaré, yo enviaré, mi rubo a Jacobes, sobre toda carne, sobre todo Israel, y cuando usted se va para el libro de Hechos, capítulo 2, y dice que había 120 en número, esperando la promesa del agua a Yahweh, y dice que, fueron llenos 120 en número, y empezaron a hablar en diferentes idiomas, y fueron llenos de la Shekinah, de la presencia de Yahweh, o 120 en número, que eran hombres judíos, hombres de agudín, devoto, ahí estaba el pueblo de Israel reunido, cuando la promesa vino sobre ellos, entonces, cuando inician los posteros tiempos, Hechos capítulo 2, ahí iniciaron los posteros tiempos, que la Torah determina, que los posteros tiempos, había un tiempo, y comenzaron el capítulo, de hecho, capítulo 2, el 1 en adelante, no, pero que hoy, en el 2000, 2022 estamos, no, ese es el engaño, que a usted le dieron, pero mire lo que dice, soponía 3.9, y vamos ya cerrando, con esta cita, soponía 3.9, soponía 3.9, mire lo que dice, soponía 3.9, y luego dejamos a Misael, para que dé otra cita, acerca de, de lo que Yahweh está sacando, como Yahweh está sacando a Israel, de las naciones, después que los mandó a la diáspora, después que nos castiga, y nos envía, nos envía a las naciones, ahora Yahweh nos está sacando, de las naciones, porque entonces, yo cambiaré, yo cambiaré a los pueblos, no dice a Israel, yo cambiaré a los pueblos, dice Yahweh, a cuáles pueblos, a Israel, no, dice, entonces, yo cambiaré a los pueblos, para que tengan labios puros, cuando dice, yo cambiaré a los pueblos, está diciendo, yo voy a cambiar a esos pueblos, yo voy a cambiar, a esas personas, que se encuentran, entre las naciones, que llevan mi nombre, pero no se han dado cuenta, todavía, que mi nombre es Yahweh, yo voy a, hay un tiempo, dice Yahweh, cuando yo voy a, yo voy, yo voy a, oiga, yo voy a hacer algo, dice Yahweh, por ello, cambiaré a los pueblos, para que tengan labios puros, para invocar el nombre de Yahweh, Sebaot de los Hing, todos ellos, servirán bajo un mismo yugo, todos ellos servirán, bajo una misma Torah, sobre una misma enseñanza, pero dice, porque yo cambiaré a los pueblos, labios puros, para que todos invoquen, el nombre de Yahweh, entonces, aquí está lo que Yahweh, está haciendo en estos últimos tiempos, pero los posteros tiempos, cuando iniciaron, iniciaron cuando, Hechos capítulo 2, y la gente que dice, no que los posteros tiempos, iniciaron ahora, ustedes son los falsos profetas, ustedes son los que la Biblia dice, que iban a venir los posteros tiempos, con otro vejero diferente, tal como lo dice en Gálatas, Gálatas 1, 7, 8, en adelante, porque si viene otro, con otro evangelio diferente, con otra besora diferente, sea un anatema, dijo Shaul, dijo Pablo, pero que dice la gente, ya ve, ustedes son los anatemas, porque el evangelio de Jesucristo, de Jesucristo ya se predicó, y ahora ustedes vienen, con otro evangelio, que es la Torah, y es el nombre de Yahweh, ustedes son los apóstates, la gente, no, oiga, usted tiene que saber, quien era Shaul, quien era Pablo, usted tiene que conocer, el trasfondo, de la Torah, quien era Shaul, Shaul era un griego, Shaul era un hispano, Shaul era un salvadoreño, Shaul era un griego, Shaul era un romano, quien era Shaul, Filipense 3, 5, mire, mire Filipense 3, 5, quien era Shaul, quien era Shaul, Shaul no era, Shaul no era un gentil, Shaul no era un apartado, Shaul no era un griego, Shaul era un israelita, Shaul era un hebreo, Shaul era descendiente de Abraham, Shaul era un proclamador, del nombre de Yod-Hei-Wau-Hei. Shaulo proclamaba el nombre del Masía de Yeshua. Shaulo nunca dijo Jesús. Shaulo nunca dijo Jehová. ¿Por qué? Porque Shaulo era un hebreo. Mira lo que dice Filipe de 3.5. Brimilá, circuncidado en el octavo día del pueblo de Israel, del nacimiento de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea. ¿De lengua hebrea? Compadres de lengua hebrea con respecto a la Torah de los peruchín. Shaulo fue formado a los pies de Gamaliel, un peruchín, un fariseo, en una de las mejores escuelas. Y ahora oiga, dice Shaulo, porque yo Shaulo, circuncidado en el octavo día, hebreo de hebreo en cuanto a lengua hebrea, en cuanto a la tribu de Benjamín, a una de las dos tribus de Israel y en cuanto a padres de lengua hebrea. Entonces, ¿quién era Shaulo? Shaulo era un Benjamita, era de la tribu de Benjamín. Shaulo era un hebreo, hablaba hebreo. Y mire, cuando Shaulo se le presentó el Masía de Yeshua, vamos a leer Hechos 26, 14. Mire, 26, 14 de hebreo, porque Shaulo entendió al Masía y dice que el Masía le habló en una lengua hebrea y Shaulo entendió el idioma. ¿Por qué? Porque Shaulo era hebreo. Shaulo nunca dijo, porque yo vengo con el evangelio de Jesucristo. Esa es una falsedad a la que ustedes le metieron. Y todo aquel que venga con un evangelio diferente, con una persona diferente de Shaulo, sea un anatema. Ahora ya se cuenta quiénes son los anatemas, quiénes son los que andan errados, seremos nosotros. ¿O son las religiones? Hágase esa pregunta a usted. Mire lo que dice. Todos caímos a tierra y entonces oí una voz en lengua hebrea que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? ¿En qué idioma le habló el Masía de Yeshua? Le habló en una lengua hebrea, hebrea. ¿Y por qué Shaulo entendió? Porque él era hebreo, él hablaba hebreo, era la tribu de Benjamín, el mismo idioma de los hebreos. Y cuando le digo Shaul, Shaul, él entendió, dijo él. Adón, Adón, dime Adón, dime Adón, Yeshua. No le dijo, no le dijo a la voz, yo soy, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Usted cree que así le dijo a la voz? Yo soy Jesús, Jesús, a que tú persigues. No, oiga, dice que él habló en una lengua hebrea y le dijo, Anoji, Yeshua, yo soy Yeshua, le dijo. No le dijo, yo soy Jesús. Entonces, y Shaulo dijo, y Shaulo le contestó. ¿Qué dijo Shaulo? ¿Qué dijo Shaulo? Le contestó, Adón, Adón. Y le dijo, dime Adón, Yeshua. Le respondió en hebreo. Pero ahora viene la gente y dice, no, pero que los falsos profetas son ustedes. Yo ya le enseñé. Si usted no quiere aprender, ya no es culpa mía, pero yo estoy tratando la manera de enseñarle que los habían engañado. En la doctrina de reemplazo, los vino a engañar, por eso las dos casas. ¿Qué tienen que ver las dos casas con nosotros? Mucho de lo que usted se imagina. Dejamos a Misael, el tiempo se nos llegó. Ya para ir terminando, preciosa enseñanza de la cual nuestro Roel Caleda nos ha dado en estos breves minutos. Como él lo dice, si ya usted no quiere entender es porque de veramente ya es por demás. Pero en lo personal, sí. Yo que estoy aquí al lado de él, es muy importante también, uno enseñándole a ustedes, también cada uno de nosotros aprendemos, tanto los que estamos acá como ustedes aprendemos de la Torah. Pero estamos hablando del tema de lo que es la restauración de Israel. Algo muy importante y una de las promesas que nuestro Yahshua, Hamashia, dejó escrita en su Torah de que nosotros viviremos con él en los últimos tiempos. Quisiera que me darán con el libro de Oseach, el libro de Oseach, 6 del 1 al 4, donde este Pazukín nos habla y nos narra de la manera que nosotros viviremos con nuestro Mashiach, Yahshua. Ya el tiempo se nos apremió, creo en lo personal, el Rohe Kaled, como mi persona, traíamos un poquito más para darles, pero como siempre lo dice el Rohe, cuando uno está aquí el tiempo no se siente, el tiempo es corto. Dice, vengan, regresemos a Yahweh, porque él ha desgarrado y él nos curará. Él ha herido y él vendará nuestras heridas. Quedémonos aquí en el 1. Dice, el principio dice, vengan, regresemos a Yahweh, porque él ha desgarrado y él nos curará. Él ha herido, él vendará nuestras heridas. Él nos golpeará y nos atará. Pero algo muy importante, miremos la inmensa raje de nuestro Elohim Yahweh, que nosotros, aunque vayamos golpeados, dice que él nos va a vendar. Él nos hirió, pero también él va a vendar nuestras heridas. ¿Cómo se encuentra Efraín ahorita en las naciones? Golpeado. ¿Cómo viene? Engañado. ¿Cómo viene? Derrotado de tanta mentira. Pero cuando usted se acerca a los caminos de la Torah y se acerca al Mashiach Yahshua y viene a servirle a nuestro Elohim Yahweh, Yahweh, en su raje, en su heces, va a vendar sus heridas, tanto internas, en su mente, y va a limpiarle de todas las transgresiones. Vamos a ver qué nos dice 6.2, ahí en el mismo, en la misma cita de usted a 6.2. Dice, después de dos días, él nos revivirá, en el tercer día, él nos levantará y viviremos en su presencia. 6.3, conozcamos, esforcémonos, esforcémonos para conocer a Yahweh, que él vendrá, es tan cierto, como la mañana, él vendrá, y nosotros, como la lluvia, como las lluvias, de primavera, que reagan la tierra. El 4 dice, Efraín, ¿qué debía hacerte yo? Yahudá, ¿qué debía hacerte yo? Porque tu ajaba fiel, veamos aquí algo muy importante, porque tu amor fiel, es como nube de la mañana, como rocío, que desaparece pronto. Por esto, yo he cortado en pedazos, tus nevín, o tus profetas, matando con las palabras de mi boca. Pero algo muy importante, me llamó bastante la atención, lo que le decía al principio, que nuestro rocín Yahweh, en su jefe, como lo pudimos ver en el 6.4, dice que por su amor fiel hacia nosotros, él nos va a vendar nuestras heridas. Quiero terminar con, bueno, en lo personal, quiero terminar con estos dos pasukín, vamos a ver qué nos dice el libro de Amós 5.6. Barú Yahweh, exaltados el nombre de Yahweh, él se todo el esplendor, toda la cabote en esta noche. Veamos lo importante que es invocar el nombre de nuestro loquín Yahweh. Dice, si ustedes buscan a Yahweh, ustedes vivirán de otra forma, él irrumpirá contra la casa de Yosef, como fuego, y la devorará a él, con nadie que apague las llamas, para la casa de Israel. Algo muy importante, como lo decían en su rocín Kaled, el 5.6, ahí mismo, me quiero detener en este, algo muy importante, que decían en su rocín Kaled, al principio, que al reino del norte, se le conoce como la casa de Yosef, se le conoce como la azúcar restaurada de Dawi, se le conoce de diferentes maneras, se le conoce como la casa de Efraín, como la casa de Israel. Algo muy importante, quiero terminar con lo que dice el libro de Joel 2.32, aquí podemos ver lo importante que es, mencionar el nombre de Yahweh, buscar a Yahweh, para que nosotros podamos tener vida. Dice, en este tiempo, cualquiera que clame en el nombre de Yahweh, será salvo, porque en el monte Sion, y en Yerushalayim, estarán, los que escaparon, como Yahweh ha prometido, y aquellos que han tenido las, buenas, las besorá, enseñadas a ellos, quienes Yahweh, ha llamado. Algo muy importante, vamos al principio, 2.32, dice, en ese tiempo, cualquiera que clama a Yahweh, en el nombre de Yahweh, será salvo, como lo decía nuestro Roed Kaled al principio, en el nombre de Yahshua, está la salvación. Yahweh y Yahshua, son uno solo, Yahshua, es un atributo, al nombre, bilítero de Yahweh, tal y como nuestro Roed Kaled, lo explicó, que es lo que, lo que dijo también, nuestro Mashiach Yahshua, en la, en cierto, en cierto pasú de la Torah, no hay otro nombre, bajo los Shammayim, dado la humanidad, en el cual podamos tener salvación, algo muy importante, que también en primera de Corintios, dice, si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, yo escucharé sus tefilotes, de los Shammayim, y yo sanaré su tierra, quiero terminar con lo que dice, el libro, de Ecclesiastes, 12 del 1 en adelante, quiero terminar con esto, para, para luego dejar a nuestro Roed Kaled, para que también usted, escape por su vida, escape por su salvación, no tenga miedo, que le van a decir, que usted es loco, a nosotros nos han tildado, de locos, de endemoniados, pero miren, hasta el momento, nuestro Roed Kaled, ya tiene, mucho tiempo de caminar, en este conocimiento, hasta este momento, él no se ha rendido, él siempre ha seguido, la voluntad de nuestro Elohim Yahweh, mi consejo es, por su vida, escape, busque a Yahweh, ahorita, busque a Yahweh, mientras él pueda ser hallado, 12.1 de Ecclesiastes, dice, recuerda, recuerda, a tu creador, en los días de tu juventud, antes, antes, de que los días malos vengan, y los años se acerquen, cuando digas, ellos, ya no me provocan, placer, en otras traducciones dice, en ellos no puedo hallar, shalom, o no puedo hallar, no puedo hallar descanso, algo muy importante, busque a Yahweh, ahorita que él puede ser hallado, si usted puede ver los tiempos como están, los tiempos, se están acabando, escape por su vida, mi consejo es, escape por su vida, regrese al Mashiach, regrese a su Torah, mientras, hay vida, hay esperanza, como podemos ver, no hay salvación en otro nombre, en el nombre de Jesús, que salvación va a tener, en el nombre de Jesús, que salvación va a tener, tal y como siempre, lo dice el Roed Kaled, dice, dicen la mayoría de pastores, levante la mano, y usted es salvo, déjeme decirle, Jesús no quiere decir, ni atributo de salvación, tiene en el griego, que atributo tiene, es aquí el caballo, que salvación le va a dar, un caballo a usted, dígame, pero Yahshua vino, a darnos vida, y vida en abundancia, dijo nuestro Mashiach, Yahshua, no crean, que yo he venido, a abolir la Torah, sino que yo vine, a completarla, Yahweh cumple sus promesas, y hoy hemos tratado, a la manera, con nuestro Roed Kaled, de dar citas, sobre las promesas, que nuestro Elohim Yahweh, nos va a recoger a nosotros, de entremedio a las naciones, y podemos ver, a la luz de la misma Torah, que él nos prometió, y dice, la Torah, que nuestro Elohim Yahweh, no pasará, ni una, ni una tilde, mientras que estas cosas, no sucedan, déjeme decirle, Yahshua ya está a las puertas, regrese, escape por su vida, y vuélvase a los caminos, de la Torah, Shalom, Shalom. Amén, Baru Yahweh, larga vida para Misael, verdad, por esta aportación, de estos, de estos, pasukines, verdad, que ha estado compartiendo, con cada uno de ustedes, acá en vivo, y, esta es una realidad, ayer estuvimos hablando, un poquito acerca, de la, de la dispersión, y hoy estamos, y hoy estuvimos hablando, un poquito acerca, de la restauración, como Yahweh está llamando, a su pueblo, una vez más, para que su pueblo, vuelva a casa, para que vuelva al pacto, vuelva a las promesas, así como un día, salimos, salimos, de nuestra tierra, así ahora, en estos últimos tiempos, Yahweh prometido, una vez más, introducirnos a esa tierra, que él prometió, porque de Sion, saldrá, dice, oiga, de Sion, de Yerushalayim, saldrá la fuente de agua viva, y esa fuente de agua viva, representa al Mashiach, cierro con esta cita, me llamó esta cita, mucho la atención, la leyó Misael, Osea 6.2, 6.2 la leyó, pero, vamos a ver un poquito más acá, me llamó la atención, me llamó como algo la atención ahí, y leemos esta última cita, y cerramos con esta cita, Osea 6.2, al que usted conoce como Osea 6.2, después de dos días, observe, dice, después de dos días, él nos revivirá, y en el tercer día, él nos levantará, lo dejamos ahí, y viviremos en su presencia, cuando está hablando acá, después de dos días, él nos revivirá, y en el tercer día, él nos levantará, aquí está hablando acerca también, de la vida del Mashiach Yeshua, recuerde que cuando Yeshua, Yeshua murió, murió, exactamente, fue ejecutado el 14, el 14 de Bid, pasó 15, 16 y 17, pasó tres días, en la tumba, al tercer día, él se levantó, y él nos dio vida, y vida en abundancia, entonces, este pasaje, esta cita torática, nos está llevando, a la misma vida del Mashiach Yeshua, después de dos días, él nos revivirá, y en el tercer día, él nos levantará, y viviremos en su presencia, aquí está, está hablando de la vida del Mashiach Yeshua, entonces, quiere decir, que hoy Yeshua nos está reviviendo, hoy Yeshua, está mandando su ruba jacodes, sobre la casa de Israel, Reino Norte, y está mandando, a la casa, oiga, está mandando a los huesos secos, de la casa de Israel, para que revivan, pero, ¿cómo va a revivir Israel? a través de su Torah, ¿cómo Israel va a revivir? a través de los mandamientos, ¿cómo Israel revive? a través del nombre, de Yeshua, así que, este ha sido el tema, de esta semana, las dos casas, Reino Norte, Reino Sur, Reino Norte, encabezado por Ebrahim, y Reino Sur, encabezado por Yahudá, e incluyendo a Ben Yamin, así que, esto ha sido parte, de la enseñanza, de lunes y martes, hemos tenido el mismo tema, en dos días, y esperamos que usted haya aprendido, usted puede dejar sus comentarios, en nuestra página de ahí, de Facebook, ahí aparece nuestro, nuestro número de WhatsApp, usted quiere, está en cualquier país, solo agrega el 503, y agrega el número que sale en pantalla, 503, 76, 65, 36, 95, es el número de WhatsApp, de nuestra congregación, donde ahí vamos a estarle, recibiendo peticiones, cualquier ayuda, en lo que es, enseñanzas, material, se lo vamos a estar compartiendo, nosotros no hacemos negocio de esto, nosotros vivimos para esto, recuerde que es nuestro trabajo, traer a ese Efraín disperso, que venga el conocimiento, para que pueda ser salvo, a través de Yahshua, y que pueda venir a obedecer, sus mandamientos, sus mibot, para que tenga vida, y vida en abundancia, así que, nos vamos a despedir, sin antes, saludar a las personas, que nos han estado viendo en vivo, verdad, hoy, tenemos muchas personas, acá conectadas, vamos a saludar, dice, nuestra God, Luz Dávila, dice, Luz Dávila, dice que ella nos está viendo, y está anotando los pasú, dice, los pasúquín, dice que está anotando en su casa, los pasúquín, que nosotros estamos dando, eso está excelente, para que usted vea, que todo lo que nosotros hemos enseñado, está en la misma Torah, dice, Marcelo Escobar, Roe, quisiera que tuvieran un tema, un tema del Brimilá, dice él, quisiera que ustedes, pudieran compartir un tema, del Brimilá, exactamente, en esta semana, tenemos este tema, ya listo, un tema, que solamente vamos a hablar, del Brimilá, de la circuncisión, verdad, porque por ahí, muchos dicen, que la Brimilá, ya está abolida, de que eso era para el tiempo antaño, hoy que estamos en el Nuevo Testamento, que el Chaulo de Virtu, dice, la Brimilá, y hoy vimos en Filipenses 3.5, que dice, yo Chaulo, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreo, en cuanto a lengua hebrea, y en cuanto a padre hebreo, entonces quiere decir, que el Brimilá, es el pacto de la señal de Yahweh, entre Yahweh, y su pueblo de Israel, el Brimilá, es la parte, oiga, la circuncisión, en el prepucio, de todo varón, entre el pueblo de Israel, no hay ningún, ningún hebreo, en el mundo, que no tenga su circuncisión, que no tenga su Brimilá, todo aquel, que es parte de Israel, tiene la señal del pacto, tiene la señal, que Chaul dijo, porque yo tengo, yo tengo en mi cuerpo, dijo, yo tengo la señal, del pacto en mi cuerpo, ¿de qué señal cree que Chaul estaba hablando? del Brimilá, dice, Vilma Reyes, excelente mensaje, mi estimado Roe, bendiciones, de parte de Yahweh, claro que sí, Vilma Reyes, un chalón para su vida, dice, porteño, Balpino, chalón, saludos cordiales, desde Chile, desde Chile nos está viendo, mi estimado porteño, Balpino, dice, un saludo, hasta Chile, ¿verdad usted que nos está viendo? Nuestra Jod Luz Dávila, dice, pido te fila por mi hermana, María Gladys Gañán Dávila, ella está predicando los nombres Kadoch, le estoy hablando de los nombres Kadoch, y le comparto los estudios, y hablo de lo que he aprendido, claro que sí, mi hermana Luz Dávila, dígale a ella el nombre de Yahweh, compártale nuestro link a ella, link de Facebook, y mándeselo a su teléfono a ella, para que ella pueda seguirnos a nosotros, y ella también pueda aprender juntamente con nosotros, usted haga lo que usted puede hacer, y Yahweh hará lo que usted no puede hacer, dice, Evelyn Sarabia, larga vida para el Talmit Misael, dice, ¿verdad? Claro que sí, aquí está Misael, larga vida, dice nuestra Jod Evelyn Sarabia, Barraba, Barraba, larga vida también para usted Evelyn, y para cada uno de su familia, larga vida para nuestro Agumoshe también, que ya hace falta que también esté con nosotros, pero ya pronto lo tendremos, Aleluya, enseñando también esta besorada de nuestro Elohim Yahweh, dice Luz Dávila, dice que su hermana, ella también va a la iglesia adventista, que Yahweh la saca de ahí, claro que sí no se preocupe, Yahweh la va a sacar de ahí, yo fui un predicador, un predicador, de una de las iglesias muy famosas, en el Salvador, de las asambleas de Dios, de ahí me sacó Yahweh, de ahí me sacó Yahweh, y mira ahora donde me tiene, me tiene proclamando su nombre verdadero, y me tiene enseñando esta Torah de vida, así que usted no se aplica a Luz Dávila, porque Yahweh de ahí también sacará a su hermana, la Torah dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia, dice Luz Dávila, aleluya, aleluya, amén, claro que sí, créalo que sí, dice Freddy, Freddy, de Yahweh bendito sean todos los idiomas, y con esos idiomas que el Abba nos ha dado, bendiciremos, no son lenguas evangélicas, son idiomas, pensemos como unos yahudín, no como las religiones, shalom, bendiciones donde quiera que estés, claro que sí, eso es una realidad, recuerde que lo que pasó allá, en lo que es Shabbat, allá en el día de Shabbat, dice que Yahweh repartió diferentes idiomas, verdad, y en esos idiomas es lo que nosotros nos encontramos ahora, exaltando el nombre de Yahweh, si usted habla en inglés, usted va a decir verdad, usted va a decir en inglés, va a decir todo lo que usted quiera, pero cuando usted exalte a Yahweh, lo va a hacer en el idioma correcto, que es hebreo, va a decir Yahweh, todos los idiomas, usted puede hablar cualquier idioma, usted puede hablar en portugués, chino, en árabe, en lo que usted quiera hablar, pero recuerde que en el momento de la exaltación, usted tiene que decir Yahweh, 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 porque es el nombre correcto, dice, almas hermanos, hermanos, les pido te fila un clamor, por my best, y mis nietos, Valeria, se gradúa de la universidad, y necesita sanidad, de sus ojos, más de 10 operaciones, y ve, y ve ya, Reín, dice que tiene autoestimo, que nuestro Abba, nuestro Abba, dice, sane, a su hermanito, Lucas, y Mateo, claro que sí, vamos a estar, vamos a estar, almas hermanos, cuente con nosotros, vamos a estar en tefilá, por el caso de su familia, y vamos a estar pidiendo por sanidad, para que Yahweh haga un milagro sobre su vida, dice Rafael Calleja, mi estimado Rafael Calleja, verdad, mi pienso cariño para usted, él es un roe allá en Estados Unidos, en California, verdad, él es un roe, un enseñador de Torah, que está allá en California, enseñando Torah, ahí a ese lindo pueblo, ahí en lo que es Estados Unidos, y esperamos muy pronto visitarle, mi amado, mi amado Rafael Calleja, yo sé que muy pronto Yahweh, nos va a permitir la oportunidad, de poder ir a visitarles a ustedes, ahí para poder compartir Torah con ustedes, y poder conocer esa linda, a esa linda congregación, allá en California, me aprecio cariño para usted, mi estimado, mi amado Roe Calleja, verdad, Rafael Calleja, dice Ediverto Martínez Riva, chalón, chalón, claro que sí, chalón, chalón, y por aquí tenía también a una persona, que quiero ver, aquí está, Gloria Melara, dice, Gloria Melara, chalón, saludos desde Senzuntepeque, de parte de la familia Melara, mire, dice que nos están viendo desde Senzuntepeque, lo que le decía mi estimado Rafael Calleja, al roe Rafael Calleja, que en Senzuntepeque, muy pronto, estará una congregación, proclamando el nombre de Yahweh, en ese lugar, porque, el domingo estuvimos allí, y vemos que hay futuro, allá hay pueblo de Israel, que hay en ese lugar, y con la, con la mirada puesta en Yahweh, sabemos que en Senzuntepeque, va a haber una congregación, para el nombre de Yahweh, y ahí va a haber una congregación, que vamos a proclamar el nombre de Yahweh, y así que vamos también, a pedirle a nuestro Lujín Yahweh, y esperamos que nuestro roe Rafael Calleja, venga para esa inauguración, de esa congregación en Senzuntepeque, y hagamos algo grande, para el esplendor de Yahweh, así que, un chalón para todos los que nos han estado viendo en vivo, y hacemos una tefilá, una oración para terminar, aquellos que nos han estado viendo en vivo, que Yahweh bendiga su vida, su familia, y decimos, Barúa, Tayahué, los genos, mele, Jaolán, te damos todo el esplendor, toda la cabota, vino, malqueino, Yahweh el Chaday, por tu bondad, por tu yeses, por tu rajamín, porque tú eres bueno, y para siempre es tu yeses, y estemos ahora, mi abayahué, hemos proclamado tu nombre, tu Torah, hemos hablado de las dos casas, hablamos de cómo tú separaste el reino norte, el reino sur, y cómo tú ahora estás llamando a tu pueblo, así como nos enviaste entre las naciones, ahora tú nos estás recogiendo entre las naciones, y es lo que tú estás haciendo en estos últimos tiempos, y es restaurar a tu pueblo, restaurar a ese reino de Israel, ahora mi abayahué, donde quiera que nos estén viendo, mi abayahué, en cualquier parte del mundo, donde nos están viendo, pedimos que tu Torah penetre en sus corazones, que tu davar no regrese vacía, pedimos que tú restaures a esas familias, esos hogares, restaura a ese pueblo, restaura a ese Israel en la diáspora, restaura a ese fraín disperso, restaura a nuestro pueblo, Yahweh, que al toque del chofar, tu pueblo sea restaurado en el nombre de Yahshua, pedimos mi abayahué, por esas peticiones, que han puesto en nuestra página de Facebook, aquellas personas, que están pidiendo por sanidad, mi abayahué, sana mi abayahué, seas tú, seas tú, su pronto auxilio, a esas enfermedades, que ellos están pasando, seas tú, traiendo refuina Sheleimah, sanidad completa sobre su cuerpo, seas tú restaurando, mi abayahué, sus vidas, restaura su vida, abacadois, pedimos por su vida, que seas tú, solventando cualquier problema, cualquier dificultad, seas tú, obrando sobre la vida de cada uno, de los que nos están viendo en vivo, hoy este día, mi abayahué, que tu mano de esplendor sea sobre sus vidas, abayahué, trae shalom sobre los hogares, trae restauración sobre la familia, que el corazón del padre, se vuelva hacia el hijo, el corazón de la esposa, vuelva al padre, abacadois, restaura tu pueblo en estos últimos tiempos, que tu nombre sea proclamado en todo el mundo, y que ese Israel disperso pueda conocerte por tu nombre correcto, que tu nombre es Echahue, y que tú tienes el redentor de Israel, que se llama Yahshua Hamasía, y que tú tienes un pueblo que se llama Israel, y que tú entregaste la Torah de vida a ese pueblo, Abinu Malkeinu, aquellos que se encuentran en su lugar del hecho, en aquellos hospitales, con alguna enfermedad, el doctor ha decretado una operación sobre esos ojos, ahora seas tú sanando esos ojos, dando vista al ciego, mi abayahué, oído al sordo, seas tú levantando al paralítico, aquellos con problemas en sus vidas, con cáncer, aquellos que han desahuciado a los doctores, mi abayahué, en sus lugares de lecho, donde quiera que estén, seas tú traiendo refuina a Seleimá, en el nombre de Yeshua Hamasía, te lo pido, mi abayahué, seas tú sanando organismo nuevo, mi abayahué, arterias nuevas, mi abayahué, pulmones nuevos, corazón nuevo, mi abayahué, hígado nuevo, mi abayahué, todos sus organismos, que algún organismo esté malo dentro de su ser, mi abayahué, seas tú sanando, restaurando, libertando y dando vida, esa lejallín que tú das, esa vida y vida en abundancia, Abinu Malkeinu, suplicamos y pedimos al que todo lo puede, que seas tú guardando, protegiendo a tu pueblo de Israel, pedimos por Lucas, por Mateo, mi abayahué, por esos niños, pedimos por esa persona que necesita sanidad en sus ojos, van a operarla, mi abayahué, pedimos que tu mano de esplendor se exalte sobre su vida, seas tú sanando, que esa persona que está pidiendo, mi abayahué, luz dávila por su hermana, que está en una congregación, mi abayahué, de los adventistas, seas tú sacándola de ese lugar, para que ella venga a proclamar tu nombre, Cados, en esta hora en tu mano ponemos, mi abayahué, a ese lindo auditorio, a ese lindo pueblo que nos están viendo en vivo desde El Salvador, seas tú circuncidando al pueblo de tu pueblo de Israel en naciones, mi abayahué, que seamos una sola unidad, una sola Ejad, para que sigamos proclamando esta verdad desde El Salvador, desde las naciones, abayahué, seas tú añadiendo a aquellos que van a ser salvos, seas tú añadiendo a aquellos que van a ser salvos, abinu malkeinu, obra sobre la vida de nuestro amado, nuestro amado Rafael Calleja, sobre el ROE allá en Estados Unidos, mi abayahué, que está en esa congregación allá, proclamando tu nombre, ayúdale, dale fuerza, fortaleza, y que ese pueblo, mi abayahué, llegue a la medida perfecta del varón perfecto, que es Yahshua, jamásía, y que ellos sigan proclamando tu nombre, Cados, y sigamos unidos en esta Ejad, proclamando esta verdad en el nombre de Yahshua, te lo suplico, abacados, en esta hora a ti sea todo el esplendor, toda la cabot, yo te lo he pedido, mi abayahué, en el nombre de Yahshua, jamásía, amén, y amén. Así que dice Kevin Rivera, nos saluda Kevin Rivera, ¿verdad? Kevin Rivera es un joven, un joven que está allá en Sesuntepeque, también es una persona que nos atendió muy cordialmente en su casa, él es uno de las personas de que nuestro amado Rafael Calleja, pues, en un tiempo mi estimado Rafael Calleja, pues, estuvo con ellos predicando, estuvieron en lo que era, ¿verdad? el sistema, y ahora Kevin Rivera con su papá y allí en su familia, ¿verdad? han conocido el nombre de Yahweh, han conocido, ya hoy en esta noche, creo que ya les quedó claro acerca de las dos casas, ¿verdad? Reino Norte, Reino Sur, ¿quiénes son ellos? ¿verdad? Y entonces ahora él aquí dice, chalón, dice él, ¿verdad? Chalón Kevin Rivera, mi aprecio cariño para usted, le agradezco mucho por la, por su amabilidad, por su, por atendernos bien en su casa, día que llegamos, ¿verdad? Nos atendió muy cordialmente, y esperamos estar próximamente, de este domingo que viene, al próximo, con la ayuda de Yahweh, yo creo que mi estimado Rafael Calleje, allá a hablar con ustedes, estaremos con ustedes allá el 15 de este mes, no me equivoco, estaremos allá en Sentepeque, en su casa, desde tempranito en la mañana, vamos a estar en su casa, compartiendo este conocimiento, así que prepárense, reúnan a la familia, inviten invitados, inviten ahí de la congregación, donde ustedes estaban, llamen gente, para que ese día, les compartamos el nombre de Yahweh, así que un chalón, para todos los que nos han estado viendo en vivo, nuestro preso cariño, para toda esa linda gente, que nos estuvieron viendo en vivo hoy, a través de lo que es, nuestra plataforma de Beyacu, El Salvador, y así que en esta noche, les decimos a ese lindo auditorio, desde el Salvador, hacia las naciones, les decimos, nosotros somos, proclamadores, en nombre de Yahweh, Yod-Hei-Wau-Hei, Yahweh es su nombre, y el próximo año, Misael, en Yahweh Shalai, Shalom, Shalom. Shalom Alejen, te saluda a tus servidores, Rohe Kalef Ben-Yahudá, de la congregación, Beyacu, Sonzonate, El Salvador, hacia las naciones, proclamando el nombre, de Yahweh Shalai, invitándote, a nuestras transmisiones en vivo, los días, lunes, a martes, de 7 a 8 de la noche, en vivo, a través de Beyacu, El Salvador, y a través de lo que es, Beyacu, TV Honduras, a las naciones, y hoy, también te invitamos, a los días viernes, recibimiento Shabbat, 6 pm a 8, y el día sábado, de una en adelante, estamos en la transmisión en vivo, a través de lo que es, el desarrollo de las parachas semanal, en Beyacu, Sonate, El Salvador, así que, acuérdate, no te olvides, Yahweh es su nombre, desde El Salvador, hacia las naciones, proclamando el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Yahweh Sebaot, El Shaday. ¡Suscríbete! 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 Gracias.